Música Hola que tal amigos del taller de Radio Control Total Pues estamos En este nuevo video Chicos pues este en días pasados Vino aquí hasta mi taller Este un gran amigo Él es Israel Flores Y me trajo este chasis Si No sé que marca sea No sé Si ya estuve ahí por ahí investigando y todo Para mí que es un G-Long Pero el 94 no sé qué Pero bueno No le reconocí la marca Pero vamos a revivirlo Déjenme comentarles esto Así rapidito Mi amigo Israel Flores Que por cierto Israel Te mando un gran abrazote Un gran saludo Y este pues gracias aquí Que me lo trajiste el coche Hasta acá está mi taller Bueno pues ya vamos a trabajarlo Vamos ahorita a desarmarlo todo Limpiarlo Porque si trae Bastante tierrita Los diferenciales Pues se nota que no trae Nada de este De grasa Y este Y bueno pues vamos a trabajar Con tu carro Israel Pues un abrazote Israel Muchísimas gracias Y también gracias por la confianza Bueno pues este Mi amigo Israel Pues les digo Vino hace un par de días Me lo dejó Vino en compañía de su papá Y este Que también bueno Le mandamos este Un gran saludo Y este Él lo compró Israel compró este carro En un tianguis O en un bazar De esos de cosas usadas Y este Ahí lo compró Si Entonces Yo revisando el carro Esto está increíble Esto no tiene ni una raspada Este coche es nuevo Si Aquí lo veríamos Si En 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 los parachoques Acá que es el frente En el parachoque delantero Aquí veríamos Miren No trae nada Ni una raspada El chasis Tampoco Pero aquí es donde se raspa Los trapecios Pero viene el carro Increíble Intacto Si Todo lleno de tierra Y este Y le faltan Bueno Este De la electrónica No Bueno Lo que vamos a hacer Con este carro Vamos a revivirlo Si Y este Vamos a darle otra vez vida Porque pues el chasis Se ve que es nuevo Independientemente De tanta tierra Que tuvo No sabemos Cuanto tiempo Estuvo parado Pero bueno Está perfecto De diferenciales Nada más Bueno Falta eso Grasa Aquí voy a frenar Esta llanta La voy a poner Contra la mesa Giro Y giran las de adelante Entonces todo está bien El cardán Y todo Bueno Entonces quedé Con mi amigo Israel Que este chasis Le trae este motor Con escobillas Bueno Se le va a meter Un motor Bruxless Obviamente Un controlador Bruxless Este le vamos a hacer Su batería El servo Que es un servo De 5 cables Bueno Este se va a eliminar Se va a meter Un servo Ya de 3 cables De los llamados De los tipos Profesionales Este se le va a meter Una carcasa Este Que otra cosa Ah Su radio control Obviamente Su radio control nuevo Entonces lo vamos A revivir Si Salió de un bazar De Bazar O tianguis Aquí en México Le llamamos tianguis En otros lados Bazar Si Los bazares De cosas usadas Entonces De ahí salió Entonces Lo vamos A revivir Si Entonces Primero Que voy a hacer Voy a desarmarlo Todo Vamos a darle Su servicio General Preventivo Lo ensamblamos Y las piezas Bueno Pues ya Ya las pedimos Ya vienen en camino Vamos a esperar Que vengan Mientras Pues vamos dándole El servicio General Preventivo Y ya cuando lleguen Las piezas Instalamos Su motor Aquí Lástima Este No hay espacio Si hay este espacio Muy grande Para meter un motor Muchísimo más grande Pero Aquí no En el larguero Veo que Este Está pegando Casi el motor Y la base Del motor Es muy pequeñita Entonces No nos va a dar Opción Para meter un motor Más grande Entonces El motor Bruce Les va a ser De este mismo tamaño Es un chasis Escala 1 a 12 Si Entonces chicos Pues vamos a darle Voy a desarmarlo Voy a hacerle Su servicio general Este Preventivo Y luego ya cuando lleguen Las piezas Se las voy a mostrar Y para que vayan viendo Como llegó Y como se va a ir Si Entonces chicos Pues vamos a darle Bueno chicos Pues déjenme comentarles Lo de este Del proyecto De mi gran amigo Israel Flores Si Este Que lo estamos reviviendo Originalmente Se le iba a poner Este Toda la electrónica Bruceless Pero bueno Se cambió Este Los planes Entonces Se quedó El mismo motorcito Que traía Ya le dimos Su Su mantenimiento Ah Por cierto Este Se me perdió El video No sé Que haya pasado Se perdió El video De cuando Todo lo desarme Y este Hicimos El El mantenimiento De los diferenciales Delanteros El mantenimiento De los diferenciales Trasero O del diferencial Trasero Se desarmó Se desarmó Pero bueno Se perdió No sé Que haya pasado Pero bueno Se conservó Una parte Del video Del principio Y esto Que les estoy Ya mostrando Si Entonces No les pude Mostrar el avance De como se desarmó Y como se volvió Y como se volvió A armar Pero bueno Se quedó El motor original Que venía Lo probamos Y está muy bien Le dimos Su lavada Su mantenimiento Y bueno Está verdaderamente Genial Está muy bien Entonces Se le puso Un controlador Obviamente Para este motor Un controlador Este Para escobillas Y aquí está Si es de 60 amperes O de cuántos Es decir 60 amperes Luego tenemos Pues claro Su receptor Y aquí tenemos Se le está Instalando Un radiocontrol Este Redcat Si Genial El radiocontrol Bueno También se le fabricó Le fabrique De las baterías Que yo hago Aquí la tenemos Entonces Déjenme mostrarles Esto se levanta Con todo El controlador Y aquí tenemos Si La batería Entonces Bueno Está genial Con todo esto De la batería Bueno Metemos esto Aquí Y este Va por aquí Así A ver Eso es Si Para que ya Ya no se salga Entonces chicos Pues ya quedó Si Aquí miren Puse la antena Para que bueno No estorbe No vaya a enredarse En ningún lado El receptor Es un Flysky Con recuerden Con el radio Este Redcat Si Pero bueno Entonces Todo esto Está Verdaderamente Genial Quedo ya Revivido El proyecto Vamos a conectarlo Prendemos el radio A ver Aquí está Ya está Prendido el radio Ahora prendemos Controlador de velocidad Listo Aquí lo tenemos Si Y entonces Ah bueno La dirección Vamos a ver Perfecto Ahora vamos a acelerar Y freno Aceleramos Freno Reversa Si Si Bueno pues esto Está genial Está increíble Acuérdense Que hay que desconectar Aquí Si Para que La batería No esté surtiendo Todavía No sabemos Hasta donde Corte corriente El controlador De velocidad Pues chicos Ahora vamos Este Les voy a mostrar Ya el terminado Final Con la carrocería Ya llegó la carcasa Nada más hay que perforar Este Dos hoyitos Ponemos Este Llantas Instalamos Y les vuelvo a mostrar Ya el resultado Final De este Este carro Que fue Revivido Fue comprado En un tianguis O bazar De esos de cosas usadas Y aquí está Si Ya está revivido El proyecto Si chicos Pues ya saben Pues Mándenme sus coches Aquí les damos Mantenimiento Les damos reparación Como este Que fue revivido Estaba pues ya Prácticamente Vamos a decirlo Así en la basura Si Estaba Este En ese tianguis Que mi amigo Israel Flores Lo compró Muy barato Y vean esto Va a tener carro Para muchísimos Muchísimos Años Bueno Vamos a instalar Llantas Y carcasa Y les muestro Bueno chicos Pues vean Nada más Como quedó Este proyecto Ya quedó Totalmente Revivido Al 100% Si Esta Bueno Verdaderamente Increíble Esto le va a gustar Mucho a mi amigo Israel Flores Bueno La carcasa Este Fue adaptada De un HBX 903 Que es también Escala 1 a 12 Bueno yo por el tamaño Pues supe que es Un escala 1 a 12 No sabemos que De que marca sea El chasis Pero vean Nada más Lo único Aquí si le hice Unas perforaciones Aquí trae Las perforaciones Originales Si Pues no Obviamente Pues por mucho No coincidían Los postes Acá atrás Si coincidieron Bien Nada más Los hice Un poquito Avalados Porque están Más anchos Los postes Del chasis Que las perforaciones De la carcasa Pero vean Quedó Esto Genial Quedó De maravilla Vean Aquí el frente Está Bueno Increíble Vean Por este lado Si Por atrás Vean Nada más Esto Si No hombre Esto está Genial Esto le va a encantar A mi amigo Israel Bueno Déjenme acomodar Este Pues Pues quedó Ya Obviamente Aquí trae La carcasa Un plástico Protector Que hay que quitarlo Por eso trae Esta etiqueta Que aquí explica No Pero vean Nada más Aquí está Si Ya con sus llantas Totalmente Terminado Este proyecto Revivido Si Y vean Nada más Quedó Verdaderamente Genial Ah por cierto La carcasa Trae sus Sus stickers Si Obviamente Hay que quitarle El plástico Protector Para este Poder ponérsela Si Pero aquí están Si Están Bueno Bastante bien Las calcomanías O stickers Entonces Bueno Esto está De maravilla Quedó Verdaderamente Genial Si Genial Quedó Esta camioneta Este proyecto Revivido Si Que del tianguis De O bazar De cosas usadas O el tianguis De las pulgas Bueno Miren Quedó Bueno Increíble Si Pues chicos Pues así Como a mi amigo Israel Flores Este Pues así Mándenme sus coches Yo les doy Mantenimiento Vean este Quedó revivido Quedó exactamente Bueno Genial El chasis Es nuevo Yo no sé Por qué Lo fueron a dejar En un tianguis De De cosas usadas Este carro El chasis Es nuevo Las llantas Están Nuevas Todo No Ya nada más Faltaba la electrónica Y bueno Su buen servicio Porque venía Bien lleno De tierra Pero vean Vean nada más El resultado final Quedó esto Verdaderamente Genial Quedó Muy 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 Bien Si Chicos Entonces Allí aparecen Mis anuncios Entonces Mándenme Sus carros Así como mi amigo Israel Flores Pues aquí Lo revivimos Bueno Si no hay que revivirlo Se le puede dar Su mantenimiento Si está descompuesto Bueno Pues lo reparamos Si no hay piezas Como esto Como no sabemos Que Que modelo de chasis O que marca de chasis Es Pues no supe la carcasa Si Entonces Pues le trajimos Esta de HBX903 Se la adaptamos Y vean Está De maravilla Si Como si fuera de aquí Nada más Por estos dos hoyos Pero bueno Eso es lo de menos Casi casi no se ven Por quedar aquí En esta parte Casi no se ven Entonces chicos Pues mándenme sus coches Ya sean nitros Ya sean eléctricos Y vean Así como mi amigo Israel Flores Se va a ir contento Si le metimos Obviamente la batería El controlador De velocidad El radiocontrol El receptor El servo Y vean Nada más Esto Ya tienen carro Para muchísimo tiempo Si Pues chicos Pues entonces Hasta aquí Les dejo este video Ya saben Regálenme Dedito arriba Por favor Suscríbanse al canal Ya saben Cuando se suscriban Activen la campanita Y compartan este video En sus redes sociales Para que sus amigos Y familiares Bueno pues sepan A que nos dedicamos Aquí en radiocontrol total Andar Haciéndole mantenimiento A los coches Reparación a los coches Y como este Fue revivido Si De un tianguis Ahora si Ya va a tener Muchos años de uso Este verdadero carro Si Que quedó A mi me gustó Muchísimo Ya con los Los sticker O calcomanía Ya puestos Bueno se va a ver Muchísimo mejor Pues chicos Pues entonces Nos vemos Para el próximo video Muchísimas gracias Gracias